Ante la cada vez mayor incidencia de enfermos con cáncer en Aguascalientes, se requiere edificar un centro estatal especializado para brindar tratamiento y atención a nivel general, asimismo que cuente con recursos propios y asociados con otras instituciones, toda vez que la infraestructura actual resulte insuficiente para atender a todas las personas que lo requieren. Lo anterior fue subrayado por médicos oncólogos e integrantes de la Sociedad de Oncólogos de Aguascalientes. Destacaron que la unidad de oncología del Hospital Hidalgo es realmente insuficiente para atender a todas las personas que necesitan apoyo, por lo que recursos con lo que cuenta la institución son insuficientes, no les permite avanzar más, principalmente porque hay un aumento de los casos e incidencia de cáncer y esto es muy notable. Además, población que solicita atención de salud se diluye entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste y el Hospital Hidalgo, y en lo que a esta institución respecta, el incremento en 10 años se ha triplicado. Cabe señalar que la incidencia y mortalidad del cáncer en Aguascalientes ha ido incrementando, obviamente en relación al crecimiento de la población. Según las estadísticas de hace 10 años, se tenía la entidad un aumento de 10 casos nuevos y actualmente se han ido dando hasta 40 o 50 detectados por mes, ya que este mal está atacando cada vez más a la población joven. Antes se hacía diagnósticos de todos los cánceres a personas entre los 60 y 70 años y ahora es mucho más joven, pues hay casos desde los 20 años o menores, pero la mayoría de los pacientes fluctúa entre los 40 y 50 años. Con imágenes de Jesús Hernández, para mi ciudad, Salomón Hernández.